El ser En el alma Vida Una tristeza Trigo enredada En el alma Vida Una tristeza Bien, nos metemos a convocar y repasar ofertas que llegan este fin de semana a la Ciudad de Rosario. Estamos finalizando el 2021 con sobresaltos. Tuvimos un pequeño veranito al principio del año con lo presencial. Después tuvimos una pequeña pausa. Por suelter se retomó la actividad ya con aforo total. Eso es una buena noticia. Y la invitación a partir de este momento es a recibir a alguien que va a regresar a Rosario a su ciudad el próximo viernes 17 al Teatro El Círculo y estamos hablando de Juan Carlos Barrieto. Juan, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación de Rosario III. Bueno, gracias. Ahí tal cual vos dijiste voy a renombrarme porque estoy bueno, ahora soy Juan. Sí, bueno, nada un gusto como siempre poder volver a casa volver a Rosario en ese teatro en el que tantas veces he tenido la oportunidad de estar reencontrarnos cara a cara con la gente que no es poco creo que el último show que nosotros hicimos fue en el anfiteatro con un aforo no sé, del 25% o una cosa así antes de de la cuarentena más estricta ¿no? así que tiene sabor a reencuentro tiene sabor a revancha también si se quiere porque este en un año y medio nosotros hicimos tres shows en un año y medio y bueno ahora que tenemos que apurarnos creo también ¿no? porque no tenemos comprado el futuro este y aprovechar mientras se pueda hasta que esta tercera ola segunda, tercera, cuarta ola ya no sé en cuál estaríamos transitando nos impida volver a vernos cara a cara en los en los teatros en los espacios digamos así que bueno tiene varios condimentos por los cuales este es un gusto volver a Rosario y y poder disfrutar de como decía de estos encuentros que son este cara a cara y que y que no lo reemplazan ninguna otra posibilidad de comunicación gustoso de esa Juan bueno la excusa es estos 30 años de una de las sociedades artísticas me parece más interesante de los últimos tiempos porque tiene que ver justamente que a partir de un disco bueno se armó este dúo con Lito Vitale que lo llevó no solamente a cosechar discos sino también a una interminable cantidad de shows ¿no? tal cual sí como excusa bastante sólida convengamos ¿no? sí 30 años de la salida del primer disco que hicimos que llamó Postales de este lado del mundo y que que fue el primer la primera relación artística discográfica seria que tuvimos con Lito pero nosotros nos conocemos de hace más tiempo que 30 años porque siempre lo contamos yo fui como parte de los responsables de llevar a Mía a Rosario que era el grupo que tenía Mía que tenía Vitale en los años 70 y a su vez Vitale fue el responsable de llevar Israel a Buenos Aires un poco una devolución de favores así que y de eso hace más que 30 años claro claro entonces este tenemos una relación de amistad muy muy sólida muy frontosa y 30 años de laburo de laburo musical este grabando discos y haciendo shows a pesar de que tuvimos algunos interruptos tuvimos algunas paradas este y bueno nada un poco esa es la característica del dúo y creo que también en alguna medida lo que ha permitido que que esta que esta sociedad que esta relación que no solo es musical sino es personal prospere y tenga hemos llegado hasta acá con la libertad que nos da el hecho de elegirnos claro o sea hemos hecho otro proyecto hemos actuado con otra gente hemos hecho proyectos solistas de hecho cada uno tiene sus proyectos en particular pero volvemos al dúo nos elegimos porque digamos una es que la durabilidad de este proyecto yo creo que tiene que ver con lo que te decía antes la libertad con la cual podemos encarar otros proyectos sin que el otro se sienta traicionado ¿no? y y y bueno por otro lado porque evidentemente encontramos en el dúo algo que no encontramos en otros proyectos ¿no? además me parece que uno de los puntos altos muy altos de este de este encuentro a partir de de postales de este lado del mundo era visualizar un montón de canciones que están instaladas en el cancionero popular y que de alguna manera acerca a una generación vos venís del rock igual que que el hito y que quizás otra gente no hubiese prestado atención ¿no? el hecho de mirá esto esto es tango esto es folclore con su punta con su evidentemente tiene que ver con nuestros orígenes y con esa esa cosa que te queda impregnada en la de la información con la cual uno se moldea ¿no? este y bueno si tuvimos esa este tuvimos esa no sé cómo llamarlo esa particularidad porque nos encontramos en un lugar común que eran las músicas que nosotros vivíamos vibrabamos o sentíamos en nuestras casas o que escuchábamos y vivíamos de chicos más allá del de la música que elegimos que tenía más estaba más emparentada con el rock pero también eso me parece que que ha sido una característica del proyecto artístico a lo largo de todos los años es la actitud con la cual se encaran o hemos encarado las versiones de músicas relacionadas al tango y al folclore nosotros no encaramos esas versiones desde el lugar ni del tanguero ni del folclorista digamos lo hacemos respetuosamente a las versiones originales pero las encaramos desde un sitio que es una visión distinta a lo mejor por nuestra historia porque nosotros venimos de otro lado entonces y eso creo que es una condición una característica distintiva y que en gran medida nos ha permitido entrar en el corazón de un montón de gente un montón de gente más joven también que se acercó a ponerle al tango a partir de de alguna de las versiones que nosotros hemos hecho así que bueno seguimos disfrutando y seguimos eligiéndonos y seguimos disfrutando en conjunto ahora en estos shows y en esta vuelta a Rosario con una este doble triple cuádruple felicidad que no sé tiene que ver con con que también compartimos el escenario con dos de nuestros hijos ¿no? Ahora somos el cuarteto baglieto vital claro hay dos vitales y dos baglieto arriba del escenario toca Jano que es el hijo menor delito que tiene 16 toca el bajo que es increíble y toca Julián que es el mayor mío que toca batería y canta y todo eso y eso también nos da una perspectiva sonora que nos permite abordar los repertorios o las versiones de las canciones que hemos hecho en estos 30 años Juan y a futuro ¿cómo ves esta sociedad? ¿por dónde pasaría el desafío de continuar? Mirá por hacer discos nuevos supongo tenemos algunos pendientes ahí yo quiero hacer un disco solista por un lado pero independientemente de eso en Sociedad con Vitales nos habíamos planteado hacer ya que nosotros venimos de una música más relacionada al rock hacer un disco más relacionado a la música de rock también tenía una idea que es hacer un trabajo sobre los nuevos autores y compositores de Rosario digamos nosotros nos quedamos nosotros digamos hemos sido como un grupo bastante cerrado La Trova y todo eso con sus autores con sus compositores y qué sé yo y hemos sido un poco un grupo yo en lo personal me alimenté de los amigos de los compositores contemporáneos y sé perfectamente y he estado buscando algunas cosas que hay un montón de autores y compositores jóvenes que han que están haciendo cosas súper interesantes y me gustaría dar una una visión de lo musical de esas de esas nuevas músicas hechas por gente joven cierro cierro el capítulo este Bagleto Vitale recién mencionaste La Trova esta semana vi una captura de pantalla que hizo Rubén Goldín donde se los ve a los integrantes o gran parte del número de integrantes de La Trova sí, sí ahí había un par de representantes pero no estaba el Fander y vi un título en esa captura de pantalla de esa reunión virtual que tenían todos y algo que me cayó una ficha que creo que a todos nos va a caer cuando veamos en el calendario el 2022 y dice 2022 40 años de tiempo difíciles ¿están trabajando en eso? ¿en hacer algo? en realidad nos entusiasma la idea de juntarnos a celebrar un disco que para nosotros fue súper importante pero creo que también marcó una cosa en la música popular hizo un pequeño deporte ¿viste? y a nosotros también nos cayó la ficha 40 años o sea 40 años de una cosa que sigue viva digamos porque nosotros hemos preservado la relación con los integrantes de la trova y hemos preservado el proyecto de la trova hasta el punto de lo que hemos hecho cositas digamos no no me encaramos como un proyecto así pero pero nos entusiasma la idea de poder conmemorar rememorar o celebrar junto a quien nos quiera seguir ese disco esa esa irrupción esa conquista y sobre todo celebrar el presente digamos porque tenemos una gran suerte que es suerte o mérito no lo sé que todos en alguna medida hemos seguido haciendo cosas y cada uno ha seguido para adelante con sus proyectos personales y hoy este todos tenemos proyectos todos tenemos todos estamos vivos en el más amplio sentido de la palabra claro entonces me parece súper lindo poder juntarnos a celebrar el presente no sólo no sólo a rememorar el pasado no este y además Juan por un disco que tiene una trascendencia enorme en el sentido de veníamos de una etapa oscura muy complicada año 82 ese disco no solamente te sirvió a vos sino a un grupo visualizar lo que pasaba en Rosario instaló a Rosario en un en un en un lugar así como de privilegio dentro del panorama de la música popular este instaló a autores a compositores instaló a a nada fue 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 importante no sólo para nosotros y bueno nada esto cuando lo vemos a la distancia decimos che la mierda son 40 años pasaron infinidad de cosas pero el hecho en sí ya vale la pena no y y seguramente vamos a hacer algo juntarnos quizá revisitar el repertorio o focalizar el repertorio en tiempos difíciles también porque cuando nos juntamos tomamos canciones de cada una de los de los integrantes y de las distintas épocas y por ahí hay un montón de canciones que quedan afuera de ese de ese repertorio recuerdo que una vez en una charla hablamos justamente de este disco y cómo cambió la perspectiva de todo a partir de eso porque me dijiste bueno ahí lo tengo grabado de cantar en el café de la flor saltamos al círculo en nada no en nada y siempre lo recuerdo porque no solo el café de la flor y el círculo que estaban a 50 metros uno del otro nosotros habíamos tocado con esa misma formación con Filo con Silvino con Rubén no recuerdo si estaba Lalo bueno nada con el muerto con esa misma el germen de esa misma esa misma cosa que luego volvimos al círculo como grandes triunfadores hicimos cuatro círculos a la semana siguiente de hacer la semana siguiente del 14 de mayo del 82 que hicimos el obras la presentación en obras que a todos nos parecía increíble directamente pero más más increíble aún es que dos meses antes habíamos estado en el teatro limpo que no existe más de hace un montón y no habíamos logrado meter cien personas lo mismo con la misma música con los mismos entonces era como nos maravillaba por un lado y nos desorientaba por otro porque decir ¿qué pasó? ¿viste? fue un salto un salto abrupto un salto abrupto sustentado por una historia quiero decir si nosotros no hubiéramos tenido antes quizá muchos años de estar peleándola y de tocar y de juntarnos y de hacer y qué sé yo eso nos hubiera agarrado peor parados aún de lo que nos agarró ¿no? entonces bueno creo que nuestra historia también la historia nos salva digamos la pasada y la la historia pasada pre tiempos difíciles y nuestra historia transcurrida en todos estos años Juan gracias por esta charla con Osario Tess recordamos la invitación el próximo viernes 17 te reencontrás y se reencuentran con la Ciudad de Rosario en el Teatro del Círculo gracias Juan gracias a vos Alejandro y nada a disposición como siempre un abrazo a la distancia Juan chau otro por más que la dicha busco vivo penando y cuán debo quedar vida me voy andando y cuán debo quedarme vida me voy andando a veces soy como el río llego cantando y sin que nadie lo sepa vida me voy llorando y sin que nadie lo sepa vida me voy llorando es mi destino tierra y camino de un sueño lejano y bello vida soy peregrino de un sueño lejano y bello vida soy peregrino ooooh Oh, 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 oh